Los faladores que Vorterix hace es porque estuvieron involucrados en el encubrimiento de un atentado en mi contra en la avenida Córdoba, en un locutorio donde yo iba a trabajar, donde ellos además pagaron y financiaron el uso de personas de diferentes edades que operen dentro de esa situación. Por lo tanto, el negociado que hace Vorterix para quedarse proyectos y demás cuestiones, y que está ahí con la gente de Dos Pelados y otros personajes, está viciado de las mismas manos que después despuntaron en el Matienzo y en otros lugares más. El sistema de corrupción de quedarse centros culturales, canales televisivos, canales de radios y alternativos, abarcó también el pacto Jobs, del cual participaron Mengolini y demás personas, del cual también participaron otras personas más que estuvieron en FM La Tribu y que estuvieron en otras radios diferentes. Por consiguiente, como la horma corporativa de todas las partes confluye en una misma gestión que está ligada al grupo Arribas, dado que el modo de financiación se demostró que empleaba medios que despuntaban en la SIDE, por más que ellos lo tomen en chiste y que quieran hacer que todo el mundo lo tome en chiste, quedó demostrado que los partidos estaban en connivencia con sectores políticos antinómicos. Esto que les cae mal, que les cae mal y que se vio también con diferentes casos de corrupción política y de manejo de dinero y financiación de partidos, que les cae mal, lo siguen confirmando de que es cierto cada vez que lo quieren negar. Cada vez que lo quieren negar vuelven a confirmar que es cierto. Es alucinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!